A través de un video brindado por la asociación Apadrina Un Niño, decenas de menores pidieron ayuda por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. Estos pequeñitos no han podido recibir sus quimioterapias debido a que no tienen los recursos suficientes para adquirir los fármacos que no se encuentran en la clínica 25 del IMSS. Vamos con Leida Estrada. Leida, te escuchamos adelante. Así es, Luis Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en un conmovedor, pero a la vez también muy triste video que realizó la asociación Apadrina Un Niño, nos da cuenta cómo estos pequeñitos están sufriendo recaídas y sobre todo también están preocupadas las familias de estos menores porque no encuentran en la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social estos medicamentos necesarios para que ellos tengan sus quimioterapias correspondientes. Se tratan pues de un grupo de menores quienes necesitan estas ampolletas que pues están escasas, que no hay en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque las madres de familia van hasta este nosocomio, pues no les saben indicar cuándo les van a abastecer de este medicamento. Sin embargo, pues lo que nos decían por parte de la asociación es algo muy pero muy cierto y sobre todo que pues nos quiebra el corazón y es que nos dicen ellos el cáncer no espera, ellos no saben de pandemias, ni siquiera pues de alguna situación como en esta que se carece del medicamento en el hospital. Por lo tanto, ellos tienen que buscar sus medios para poder comprar estas ampolletas, son dos tipos de medicamento en ampolleta que necesitan y requieren. Al menos nos dicen ahorita ocho menores que no han recibido desde hace ya algunas semanas estas quimioterapias. Algunos necesitan cuatro ampolletas, otros ocho, otros quince, pero las ampolletas tienen un costo, Luis Carlos, de alrededor a dos mil quinientos pesos. Entonces, imagínate, nos dicen que para cubrir todas las quimioterapias de estos niños, al menos por este mes, se necesitan alrededor de cincuenta y cinco ampolletas que valen dos mil quinientos pesos cada una, siendo un alrededor de más de ciento veinte mil pesos. Por lo tanto, pues es a través de esta asociación, apadrina a un niño quienes solicitan también el apoyo para estos pequeñitos, sobre todo que puedan recibir sus quimioterapias, porque de lo contrario están sufriendo ya recaídas, están teniendo pues también diversos malestares y sobre todo ellos temen que el cáncer siga avanzando. Así fue como lo explicaron algunas madres de familia. Vamos a escuchar parte del video que ellos han viralizado y sobre todo también que nos muestra cómo son los pequeñitos quienes piden el apoyo, la ayuda de las personas y sobre todo también para recibir sus quimioterapias. Hola, soy David Eduardo. Yo quiero decirles que el escasez de mis caminos aún no acaba. Nos siguen faltando, nos siguen faltando quimios, no nos dejen en el olvido. Nosotros también somos prioridad. Nosotros también sufrimos. Sobre todo también nosotros queremos vivir. Hola, mi nombre es Leslie Montserrat Santiago Santos. Tengo la usamia de infoplastica aguda y yo tuve una recaída por falta de medicamentos. Por favor, apóyennos a los niños como yo y niñas a conseguir medicamentos. Bueno, ya escuchábamos las palabras de estos pequeñitos que sin duda alguna nos rompen el corazón al escuchar que lo único que quieren y necesitan son sus medicamentos para obtener las quimioterapias. Vamos a dejar el teléfono de la Asociación Apadrina a un niño, donde usted podrá obtener más informes de cómo puede ayudarlos, ya sea de manera económica o específicamente las ampolletas y el medicamento que estos niños requieren de manera urgente. Le vamos a dejar el teléfono. El teléfono es el 813-1117-884. Lo repetimos, 813-1117-884. Y bueno, pues sin duda alguna son los pequeñitos quienes más lo agradecerán, Luis Carlos. Ahí está. Lo repetimos el teléfono, 8131-117884. Y gracias, gracias por esta información, Ley de Estrada.